hola hola saludos espero que te encuentres muy bien bienvenido a este nuevo tutorial donde te voy a mostrar la manera de cómo enviar respuestas automáticas en whatsapp cuando no estemos pues adentro de esta aplicación cierto cuando alguien nos escriba y nosotros no estemos adentro del teléfono vamos a poder enviar una respuesta automática avisándole a esa persona que en el momento no estamos disponibles por eso quiero que te quedes hasta el final de este vídeo como puedes ver estoy en el escritorio de mi teléfono y debo aclarar que esta aplicación solamente está disponible para los teléfonos android vamos a abrir el play store instalado en los teléfonos android y nos vamos a buscador y vamos a buscar la aplicación que se llama watomatic así vamos a escribirla cierto vamos a escribir la watomatic así como como se las estoy expresando y como pueden ver aquí en el buscador que le estoy colocando así es como aparece como pueden ver tiene un icono azul y lo que vamos a hacer es que vamos a instalarla cierto no demora nada en instalarse tiene una ventaja esta aplicación que es gratis y hasta el momento no tiene anuncios de publicidad cierto lo que quiere decir que no tiene interrupción la instalamos y lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a abrirla como pueden ver aquí hay unos comentarios bastante positivos ustedes pueden ver las reseñas aquí debajo y como pueden ver aquí se está instalando la aplicación automáticamente se ha instalado y lo que voy a hacer es que la voy a buscar en mi escritorio y la voy a abrir al abrirla el primer paso que tenemos que hacer es seleccionar esta casilla donde dice respuesta automática apagada vamos a encenderla cierto ahí lo que hacemos es encender la aplicación y como pueden ver se me aparece esta ventana yo simplemente lo que tengo que hacer es darle clic en aceptar y automáticamente me lleva al acceso de notificaciones de mi teléfono aquí le damos permitir se nos aparece este aviso no tenga miedo simplemente nos está notificando de acuerdo a la seguridad que tengamos en nuestro teléfono y así se nos va a aparecer esta ventana yo le voy a dar en aceptar nos devolvemos y aquí como pueden ver ya tengo activa la la respuesta automática aquí le damos clic en el lápiz y aquí podemos personalizar el mensaje que queremos que le lleguen a esas personas que nos escriben a través de whatsapp y el mensaje se le envía automáticamente si no estamos adentro de la aplicación yo voy a responder por el momento no estoy disponible te responderé en cuanto vea el mensaje voy a colocar así es importante dejar claro en cualquier parte de este mensaje que este es un mensaje automático aunque llegará enseguida automáticamente pues la persona notará que no nos dará tiempo de escribirlo simplemente que automáticamente le responderá pero de todas maneras es bueno poner que es una respuesta automática le damos clic en guardar y este es el mensaje personalizado ustedes pueden colocar cualquier mensaje aquí podemos seleccionar abajo respuesta automática para chat grupales y aquí donde dice frecuencia de respuesta podemos seleccionar que se envía la respuesta en un día de por medio en dos días de por medio o simplemente en cualquier momento lo seleccionamos para que se responda en cualquier momento me voy a salir de aquí voy a apagar mi teléfono y voy a enviar un mensaje desde mi otro teléfono cierto lo he enviado automáticamente pues yo pegué los vídeos y aquí como pueden ver apague el teléfono lo que voy a hacer es que voy a abrir mi whatsapp vamos a abrir el whatsapp para que vean que me escribí desde el otro teléfono y automáticamente se enviaron las respuestas automáticas como pueden ver aquí lo que voy a hacer es que voy a abrir el chat como pueden ver me respondieron hola y ahí automáticamente se envió el mensaje automático dice por el momento no estoy disponible te responderé en cuanto vea tu mensaje respuesta automática aquí dice enviar usando el url eso lo pueden quitar como pueden ver yo lo quité en el siguiente mensaje que me respondieron buenos días por el momento no estoy disponible te responderé en cuanto vea tu mensaje respuesta automática eso es todo amigos espero que les haya servido este tutorial si te sirvió compártelo dale manito arriba suscríbete aquí a mi canal si estás viendo este vídeo aquí en youtube sígueme en mi página de facebook si estás viendo este vídeo aquí en mi página de facebook no olvides dejarme un comentario aquí debajo si tienes alguna duda que en cualquier momento te lo responderé nos vemos chao